Teto Chile junto a la UNEM se reunieron ayer para trabajar en conjunto y así ayudar a los damnificados por las lluvias y posteriores aluviones en el norte del país. Para ello requieren aportes también económicos para trasladar y mantener a los voluntarios en la zona. Vamos a profundizar más en estos temas y en detalle. Para eso nos acompaña el capellán de Teto, Juan Cristóbal Beitía. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, Fumacarena. Gracias por invitarme una vez más. Bueno, lo conversábamos también fuera de micrófono, pero es importante que todos puedan saber en qué condiciones quedaron al menos los campamentos que están en el norte de nuestro país. Sí. Mira, la información que tenemos nosotros a este momento es que los campamentos de Antofagasta, las comunidades con las que trabajamos nosotros, hemos ya realizado las reparaciones de techumbre necesarias. Eso es lo primero. En la ciudad de Copiapó tenemos información de que los campamentos tampoco fueron afectados porque están en una zona más alta de la ciudad. En las otras ciudades de la región de Atacama estamos recabando información. Sabemos que el campamento Saturno de la Comuna de Tierra Amarilla ha resultado afectado en una cantidad importante de casas. Estamos todavía recabando información de cantidades. En Vallenar, ni en Vallenar ni en el sector de Alto del Carmen tenemos información todavía. Claro, es importante también poder tener aquella información. Me imagino que a esta altura el trabajo es de recabar datos y poder tener un catastro. Pero más allá de los campamentos que existen en el norte, hoy día se levanta una nueva emergencia. Claro. ¿Y cómo va a ser frente a eso de tu Chile? Mira, nosotros lo que hemos hecho con nuestras oficinas regionales, nosotros tenemos voluntarios ahí, profesionales, todo el año trabajando. Entonces nos resultó más fácil empezar a trabajar y tomar contacto con la autoridad. Entonces tomamos contacto con los municipios, las gobernaciones e intendencias inmediatamente para poder coordinar la ayuda. Aquí es muy importante que la ciudadanía entienda que si uno quiere ser eficaz, eficiente en la ayuda, necesita establecer las coordinaciones. Nosotros el día de ayer en la mañana tomamos contacto con la ONEMI y en eso como aprendizaje de las emergencias del año pasado. Hoy día la ONEMI ha comprometido que ellos van a poner las viviendas y nosotros como techo vamos a ponernos a disposición para poder construirlas en un plazo que sea el más breve posible. A ver, para ser claro, la ONEMI va a poner las viviendas y en el fondo ellos van a desembolsar los recursos para poder adquirirlas. Exactamente. Y ustedes el trabajo para poder levantarlas. Para poder levantarlas, exactamente. Y en eso la comunicación ha sido sumamente fluida, nos hemos coordinado muy bien con el Ministerio de Interior y la Oficina Nacional de Emergencias. Y también desde el primer momento nos han apoyado nuestros tradicionales socios, o sea, Sodomac Santander son dos empresas privadas, digamos, que por el vínculo que tienen con nosotros, inmediatamente a disposición de lo que nosotros podamos ir materializando. Y en eso, en esas alianzas, digamos, nos han apoyado. Y ahora empezamos nosotros también a requerir un poco más de ayuda de la ciudadanía para poder llevar a los voluntarios allá, para poder alimentarlos los días que estén construyendo y llevar adelante esta tarea. Ya, y nosotros desde acá podemos ayudarlos también en la tarea de la difusión. ¿Cómo se materializa la ayuda de alguna persona que pueda ser voluntario, que se pueda trasladar, o bien de tal vez muchos jóvenes o personas que están en el norte de nuestro país? Y lo pregunto porque ayer veíamos en distintos contactos con el norte jóvenes que decían, bueno, aquí estoy, disponible, para ayudar en lo que sea necesario. ¿Qué puedo hacer? Aquella persona, ¿cómo pueden ofrecer su ayuda? Mira, nosotros lo que estamos haciendo ahora, la primera etapa es poder dimensionar a quién nos estamos enfrentando. Y en eso queremos ser sumamente responsables, decir, mira, establecer la necesidad y poder nosotros actuar en consecuencia. Eso es lo primero y en eso el techo también tiene una cierta madurez como para ir enfrentando las cosas por etapa. Lo otro que hemos hecho es abrir en nuestra página web un link para que los voluntarios o los que quieran ser voluntarios en las construcciones puedan inscribirse. Y en el momento que nosotros requiramos esa ayuda, los vamos a contactar para poder sumarlos a la construcción. La página es www.techo.org.chile. Perfecto. www.techo.org.chile.chile. Les pedimos sí que ojalá sean voluntarios mayores de edad, porque hay una dificultad ahí cuando uno se enfrenta a situaciones de mayor riesgo. Entonces, que sean mayores de edad, que vayan allá. Ahí está la página web. Ahí está la página web. Entonces, ahí están todos los datos para inscribirse, por una parte, y también ahí están los datos de la cuenta en la cual, y ese es otro modo de ayudar, la cuenta en la cual pueden hacer sus aportes para que nosotros podamos llevar a estos voluntarios a la construcción que estamos ciertos que vamos a tener que hacer ya a estas alturas por las imágenes que ustedes ven. Bueno, y ahí mismo, en nuestro generador de caracteres, que son las letras que aparecen en su pantalla, está el número de la cuenta, el banco y el nombre de la organización. Ahí tome nota para aquellos que también, en este caso, puedan hacer un esfuerzo y ayudar a aquellas personas que hoy día literalmente no tienen nada. Han perdido por completo su casa. Estas personas, y son muchos los damnificados, van a tener una vivienda transitoria gracias al trabajo que realizan ustedes. ¿Cómo van a operar eso? Sí. Mira, la vivienda que van a tener es una vivienda que definió la ONEMI y también, con base a la experiencia de las últimas emergencias, ha diseñado una vivienda que tiene unas condiciones mejoradas en cuanto a materialidad. Claro. Los materiales son un poco más impermeables. Eso es una ayuda en este tipo de situaciones. Y, por otra parte, va a contar también con un baño instalado. Entonces, eso también es una mejoría para la privacidad de la familia y poder emprender con mayor seguridad y tranquilidad el desafío que se le viene de poder acceder a una vivienda más definitiva. La experiencia que ustedes tienen los ha ayudado a mejorar y optimizar la forma en la cual trabajan, lo decía tú mismo recién. Estamos en esta primera etapa. ¿Y esta primera etapa en qué se centra básicamente? ¿En recorrer datos? ¿En magnificar el daño? Sí. La primera etapa fundamentalmente siempre es catastrar cuál es la magnitud de la necesidad que tiene la población. Para nosotros, ese trabajo de catastro lo hemos hecho en otras oportunidades. Nos ponemos a disposición siempre de la autoridad porque hay que seguir ciertos protocolos para poder acceder a viviendas de emergencia, por ejemplo. Una serie de informes que son especiales para esta situación de emergencia. Son informes sociales, los hacemos. Hoy día, por ejemplo, en la mañana, un equipo del techo de la región de Atacama ya está en colaboración con funcionarios de la región para hacer un primer catastro en el sector de Tierra Amarilla. Entonces, ya estamos trabajando en eso en colaboración con la autoridad. Y vamos a seguir haciéndolo para poder dimensionar dónde están, qué familias son, qué cantidad es lo que necesitan. Entre esta primera etapa y el poder ya materializar la entrega de ayuda, ¿cuánto tiempo tarda? Yo sé que cada emergencia tiene sus propios tiempos. Entiendo que cada emergencia, pero lo que les ha entregado a ustedes en las emergencias anteriores, se lo pregunto porque yo no sé si todas estas familias permanecen prolongados tiempos en albergues o tal vez allegados en casas de otras personas y que también tengan la necesidad de poder contar con su propio espacio. Exactamente. Mira, va a depender de la magnitud que nos encontremos, pero nosotros estimamos que con la capacidad organizativa que tenemos ya podríamos empezar a construir el Jueves Santo, que es el jueves de la próxima semana. Y la construcción de una vivienda de estas características puede demorarse dos días, dos días y medio. Ahora, si la magnitud es muy grande, vamos a tardar varias semanas, vamos a necesitar convocar más voluntarios, eventualmente requerir más ayuda económica de la gente para poder llevar adelante esa construcción de emergencia. Bueno, la emergencia la hemos vivido todos y sabemos que los primeros problemas que enfrentan en este momento es también la conectividad. Mientras eso no esté resuelto, es muy difícil también poder llevar los materiales a las zonas incluso más afectadas y más dañadas. Pero por lo pronto, la ayuda se puede canalizar de esta manera. Está la cuenta, está nuestro generador de caracteres para que puedan hacer esta ayuda voluntaria y también está el aporte que pueden hacer aquellas personas que quieran y que puedan entregar tiempo, entregar parte de su trabajo y se tienen que inscribir en esta página que está en pantalla. Exactamente. Esperamos que la ciudadanía una vez más apoye esto. Nosotros estamos apuntando justamente a una solución un poquito más definitiva que las necesidades de primera instancia. Entonces, esperamos contarse con el apoyo de los voluntarios y también el aporte económico para poder llevar esto adelante. Es fundamental. Yo sé que no está tal vez factado en nuestra entrevista, pero yo quisiera también preguntarle por qué estamos nosotros preocupados de todo lo que tenga que ver con la contingencia y su parecer respecto a lo que ha pasado con el profesor Jorge Costa Duat, también de la compañía. Sé que quisiera también compartir su opinión con nosotros. Sí. Mira, yo creo que aquí se nos está mostrando un fenómeno que es interesante para la Iglesia. Yo creo que hay una evolución en la sociedad de la cual la Iglesia tiene que empezar a hacerse cargo. Y digo Iglesia no solo jerarquía, sino que también hablo de los laicos. Siempre hemos pedido mayor participación de los miembros de la Iglesia y hoy día nos encontramos con que los laicos están participando y están opinando sobre el curso que ellos estiman, creen que la Iglesia en su conjunto debe tomar. Nos pasó eso con el Obispo Barros en Osorno, donde la ciudadanía se manifestó. Y nos pasó eso también ahora con el caso del profesor Costa Duat, a quien conozco personalmente y estimo mucho por ser parte de la compañía. Hemos sido compañeros muchas veces. Yo creo que aquí la autoridad de la Iglesia tiene que incorporar dentro de sus protocolos, dentro de sus procesos, lo que el pueblo de Dios cree que es mejor. Nosotros, te voy a dar un dato, pero nosotros como por fe, creemos que desde el momento que hay un bautizado, que alguien se lo bautiza, él tiene el Espíritu Santo. Entonces, si eso es así, en el pueblo de Dios hay algo del Espíritu que se manifiesta. También hay pecado, es cierto, pero hay algo del Espíritu que se manifiesta y que yo creo que la jerarquía tiene que escuchar. Por lo demás, el Santo Padre ha sido enfático en eso. O sea, que la jerarquía se ponga a la escucha de qué es lo que la gente está pidiendo. Aprovechando la conversación y este llamado que tú mismo haces, es decir, bueno, hay un pueblo de Dios que no es necesariamente vinculado directamente con la Iglesia, son bautizados, son personas que manifiestan su opinión y que tiene que ser escuchada por la autoridad. Imagino también, en este caso, que tuviera que escucharlo el Cardenal Esati, en las decisiones que ha tomado respecto al profesor. Pero respecto a lo que pasa con el Obispo Barros, tú decías que el Santo Padre tiene mucho que decir respecto de esto y está en sintonía con aquello. Sin embargo, se mantiene la decisión del Obispo en Osorno. Sí. Mira, yo en el caso de Monseñor Barros, claro, la ciudadanía también y los laicos, el pueblo de Dios, también manifestó su opinión. Y ahí entiendo que fueron un par de representantes de los Obispos de Chile a hablar con el Santo Padre. Yo no sé efectivamente cómo eso se lleva a cabo en Roma. Pero también entiendo que cuesta hacer la adaptación de este nuevo modo de sentir al laicado. No era tan fácil, creo, que el Santo Padre se retractara o que dijera, vamos a hacer este cambio. Ahora, si tú me preguntas por lo que queda hoy día como resultado, yo creo que la Iglesia de Osorno tiene un daño muy grande. Y eso es responsabilidad en este caso de la jerarquía de la Iglesia. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. Gracias también por conversar de otros temas. Lo cierto es que estamos preocupados por el norte de nuestro país. La invitación es que ingresen a la página de Techo Chile. Ahí también hay una forma, desde aquí, desde la distancia, poder ayudar a aquellos que lo están pasando mal y que han perdido todo. Una pequeña forma de poder ayudar a aquellos que prontamente quieren vivir junto a sus familias en un espacio legítimo para ellos. Así que con esa llamada nos quedamos. El aporte que podemos hacer nosotros también. Gracias. Está bien. Pues gracias a ti, Macarena, una vez más. Por el servicio que nos prestan.